¿Qué tenemos? Ay, ya vienen, ya era tiempo José Lápiz, ya vienen los de Sotana, ya vienen los señores de Sotana arrastrando su Sotana, ya vienen entrando por la puerta de este pasillo en donde José Lápiz los va a criticar. ¿Y por qué José Lápiz critica a los de Sotana? Simple y sencillamente porque son ciudadanos como cualquier otra persona. Y en este canal se critican a todos los ciudadanos corruptos, mentirosos y echadores y demás. Pues también se vale, ¿no? ¿No? Pásele, 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 don Pistolillas, pásele, pásele, don Norberto Rivera. Ay, qué caray, miren, está bien amigos, yo no estoy en contra de que si usted es pueblo, pues alude a su sotanudo, ¿no? Que le dé la mano, lo puede hasta apapachar a su sotanudo, pues si usted quiere a su sotanudo, está bien. Invítenlo a comer, invítenle una cervecita, bien que les encanta. Y si le da una copita de vino, pero del bueno, pues también les encanta y no se la van a despreciar, se los aseguro. Hágales mole, pues también no mate el guajolote que anda por ahí nomás estorbando el güey, matelo y hágalo molecito, mole de guajolote. Invite a su sotanudo, hombre, ¿cuál es el pedo? La situación es, amigos, cuando la gente se pasa de ignorante y les anda besando la manota. Eso es lo que yo veo bien asqueroso. Y donde le besó uno, le besa el otro, es lo más asqueroso. Porque ni se la limpian los güeyes, y si se la limpian con la camisa, pues más se extienden los microbios. Miren, el padrecillo Pistolillas anduvo en Zacatecas, creo que todavía está en Zacatecas. No sé si ya se haya ido a Michoacá, pero anda en Zacatecas. Estuvo en Zacatecas en esta semana. Y en un ranchito lo invitaron, lo invitaron a un borlote. Le hicieron ahí birria y la madre media, ¿no? Y cuando va llegando, los que lo invitaron, los anfitriones, pues, le besan la mano. Hijo de su madre. No, está cabrona, amigos, en serio. Por eso México no progresa. Por eso hay gente que está como está. Y el padrecillo Pistolillas, ay, bien dejado el güey. Bien dejado. Y llega a la fiesta, y empieza con su mentadera de madres. Diciendo que les va a vender, pues, me enjurgues. Que no tomen Coca-Cola porque es mala. Y ahí están traje y traje Coca-Cola. Así con sus groserías que él acostumbra decir, ¿no? Y la gente bien contenta. Ah, pero no les diga José Lápiz Borregos porque se me vienen encima. Y me empiezan a insultar. Y se molestan conmigo. Pero llega el padrecillo Pistolillas ahí y les dice todas sus groserías que él dice. Y hasta doble plato le sirven. El colmo, ¿eh, amigos? Vean nomás a esta gente ignorante. Les diremos que fue aquí donde nació el gran Antonio Aguilar. Y nos dimos cita concretamente a la comunidad de la Encarnación por invitación del señor Antonio Carrillo. Aquí podemos ver la ex hacienda del lugar. Y vamos a ver qué aconteció en este lugar tan bonito y tan pintoresco en donde nos recibieron tan amablemente. Miren. Ahorita viene la señora, amigos. Y le besa la mano. Y no lleva sotana, ¿eh? No lleva sotana. Va de traje de charro, pues, porque hasta canta el señor. Él canta. No lleva sotana. Y vean cómo le besan la mano. Vean todos los videos. Les aseguro que valdrá la pena. Miren. Bienvenido a su casa. Gracias. Ahí va. Ahí llega la otra, miren. Ay, no, amigos, de verdad. ¿Eh? Lo que es la ignorancia. Y ahorita viene otra. No sé, aquí, pero buenas tardes a todos. Bienvenido. 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 Como un, como hombre, digámosle así, ¿no? Porque dicen ellos que con la sotana son santos. Va como hombre. Y le besan la mano. Ahí está, miren, miren, miren la gente, amigos. Ahí está la gente. La gente riéndose de sus, miren. Esa, ¿eh? Y se ve inteligente la muchacha, ¿eh? Se ve inteligente. Pero, si ven, amigos, es un descaro de la gente, en serio. Es un descaro. Qué humillación de las personas. Gírenla. ¿Eh? Le besan la mano. Le besaron la mano al Pistolillas. Después de que los apendieja. Y no va con sotana. Va con traje, pues, de charro, ¿no? Porque el güey le hace a la cantada. ¡Ambé, güey! Mírenlo con el tequilita. Y cantando una de Javier Solís. ¡Ambé, de verdad, amigos, eh! No quiero verte porque... Mírenlo. No soy capaz de ofrecerse. Quintamente a otra vez. Ahí está. La pura pachanga con este señor. De charro y le besan la mano. Bueno, yo les aseguro que si fuera el hijo de Antonio Aguilar, que es de ese lugar... Bueno, don Antonio Aguilar era de ahí, pero ya no vive don Antonio Aguilar. O si hubiese ido don Antonio Aguilar, si estuviera vivito, no le hubiesen besado la mano. Aunque también hubiese ido de ranchero, ¿no? De charro. Y traí pistola de verdad, ¿eh? Traí pistola de verdad. Esto es la incongruencia de las personas, amigos. La humillación de la gente. Esto es, en serio. Yo me quedo de a seis. De a seis, amigos. A media semana, este viejo miserable, de estos mismos de Sotana, pues llegó a Palacio Nacional. A visitar a López Obrador. Estos que antes criticaban al presidente, este fulano, el arzobispo Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, estuvo en contra de los libros de texto gratuitos, amigos. Ha estado vociferando que con AMLO y los abrazos, no balazos, ha sido la peor estrategia y que por eso México está hundido en tanta desgracia. Este señor no castigó a los sacerdotes que pidieron el voto a favor de Xochitl. Ni tampoco castigó a aquellos sacerdotes que le dijeron, idiota, a AMLO. Ya aquí se los he compartido. Y el muy cínico fue a Palacio Nacional. Digo, para los amigos que no se han dado cuenta. Un verdadero hipócrita, ¿eh? ¿De qué trató la reunión? ¿De qué hablaron? Un saludo amigable. No tenía ningún tema específico. Era necesario platicar un rato con él, después que ya pasó el proceso electoral. ¿Y ustedes cómo ven desde la SEM del país después de este proceso? Tranquilos. Esperamos que el diálogo continúe de las fuerzas políticas. ¿Y qué esperan de la futura presidenta? Pues que si México siga adelante, que progreses. ¿Le dio alguna preocupación de parte de la iglesia al presidente López Obrador? Es una educación persa y amada. Gracias. Gracias, don señor. Con su gordito caramelo y su buen carro, ¿eh? Digo, ¿quién les compra estas máquinas? Pues ya usted sabe para qué nos hacemos tarugos. Pero diciendo que tuvo una reunión amena con López Obrador y que de Claudia espera que haya entendimiento y un buen gobierno. Ahora sí estos viejillos, ¿no? Ya doblaron las manitas después de que pues no ganó su Brutarga. La que ellos querían que ganara, amigos. Y ahora andan de lambiscones en Palacio Nacional buscando ser escuchados. A ver si Chen Wang se apiada de ellos. Y pues les mandan un chequecito cada mes porque pues pobrecitos. Tienen que dar el abono de su camioneta. Tienen que dar el abono de sus carritos de lujo. ¡Ahí tienen, amigos! ¡Ahí no es para que se den cuenta! ¿Cómo está la situación con estos señores sinvergüenzas? ¡Increíble, de verdad! ¡Increíble! Quieren también regresar para seguir, seguir, seguir robando. Para seguir, seguir robando. Los señores maleantes, ¿no amigos?